Me has atraído Jesús, en positivo y cautivo, en ti encontré toda paz. Te has convertido en mi amigo, tu gran amor llenó el vacío que había en mi corazón. Sólo en tu amor está la vida, sólo en ti hay gracia y perdón. Jesús es fuente de vida y es amor, Él es el pan que del cielo descendió. Es el camino hacia el Padre, Él es mi buen pastor. Jesús es fuente de gracia y de perdón, es el cordero inmolado. Amor es mi abogado ante el Padre, Él es mi salvador. Amor. Amor. Amor.